Muchas gracias por la oportunidad de complementar en este caso las palabras que acaba de decir el profesor Lagas Abaster sobre temas jurídicos que algunas veces se consideran como un instrumento al servicio de la política. Cuando es la política la que debe estar al servicio del derecho y de los principios porque si no volvemos a estadios de la civilización ya superados. Un autor que los que no sean juristas no tienen por qué conocerlo pero para los juristas es un referente y el padre del constitucionalismo, Hans Kelsen, escribió un librito muy pequeño que se titulaba La búsqueda de la paz por el derecho. Algunos pensaron, desgraciadamente en la realidad después, les dio la razón, el derecho no fue suficiente para atajar determinadas sangrías que hubo en la humanidad. Pero realmente decía cosas que si se tuvieran en cuenta podrían en un momento determinado contribuir a ese objetivo de que el derecho sea un instrumento para la búsqueda de la paz. Para eso no hay que hacer grandes alardes legislativos. Bastaría con la lectura del artículo 10, como ha hecho el profesor Lagas Abaster, de la Constitución, para que cualquier jurista, para que cualquier juez, fuese capaz de reconvertir el ordenamiento jurídico y llevarlo hacia ese espíritu del respeto a los derechos humanos. Y también a cualquier jurista habría que recordarle una obra maravillosa de una persona que muchos la utilizan demasiado frívolamente, que es Montesquieu, El espíritu de las leyes. Las leyes no son solamente letra, tienen también su espíritu y deben ser interpretadas con arreglo a ese espíritu y en ese contexto. Pero por si algunos, los españoles, somos muy dados a rechazar, como decía Machado, a despreciar todo aquello que ignoramos, y, bueno, pueden ser influencias extranjeras de dos extravagantes juristas que no tenemos por qué seguirlos. Pues bien, les voy a dar la razón, pero leanse ustedes el Código Civil. No pasa nada, está al alcance de cualquier jurista y en el Código Civil podrán ustedes leer que las leyes tienen que ser interpretadas con arreglo a la realidad social del momento en que van a ser aplicadas. Y no hace falta ser un profundo analista para comprender que la realidad social de Euskadi en este momento es totalmente diferente que en otros momentos del pasado. Luego, es muy fácil que cualquier jurista, tomando simplemente el título preliminar del Código Civil, no le pido más, pues sea capaz de interpretar el derecho a la vista de esta nueva realidad social. Y de interpretar, fundamentalmente, esa norma a la que se ha referido el profesor Laga Sabaste, la ley penitenciaria. Estamos hablando de los derechos de los presos. La ley general penitenciaria española de 1979 creo que fue en su momento una de las más avanzadas del mundo y hay que reconocerlo. Curiosamente, creo que es la única ley que, a partir de la Constitución de 1978, se aprueba por unanimidad en el Parlamento. No hubo ninguna discrepancia. Pero, como decía un político muy resabiado de nuestra historia, el condenador Manones, haga usted la ley y déjeme a mí hacer los reglamentos. Y entonces, claro, ya los reglamentos, de alguna manera, empiezan a aguar esos principios que contenía la ley, pero que siguen estando ahí y que siguen siendo válidos. Parece obvio hablar o reconocer en estos momentos que, como se ha dicho, los presos solamente tienen, se están privados de su capacidad de ambulatoria. Incluso, la ley es un avance porque lo que era aquello que se llama ahora condena permanente revisable, lo cual es un osimorón porque lo permanente nunca es revisable, debía saberlo, señor Ministro de Justicia, pues, bueno, pues se abrieron brechas, se abrieron los permisos de fin de semana, se anticiparon posibilidades de ir saliendo, de ir adaptándose a la libertad y a la realidad. Y todo esto se ha hecho con naturalidad, se ha hecho con naturalidad y no ha pasado nada, no se han quebrantado los cimientos del Estado porque es algo racional. Y la racionalidad siempre contribuye a que los espíritus se serenen y que se vean las cosas con otra perspectiva. Y yo resumiría simplemente para, no, por supuesto, ni tengo tiempo, ni quiero a ustedes abrumar con la ley general penitenciaria, hay un principio básico que es el principio de no discriminación. O sea, la no discriminación supone que todas las personas, todos los presos tienen que tener el mismo tratamiento, salvo aquellos que por su comportamiento penitenciario se hayan hecho acreedores, asanciones, o tengan un comportamiento que sea gravemente peligroso para el resto de los reclusos. Y observamos que muchas veces se ha dicho, quizá, sin leer exactamente la letra, la ley penitenciaria nunca dice que es obligatorio que los presos estén cerca. Dice que se procurará que los presos estén cerca y es de una racionalidad evidente. Si se cree en la resocialización, por no decir, no quiero hablar de la reinserción, pues hay que favorecerla y una forma de favorecerla es mantener el contacto con ese grupo de cohesión social y de cohesión familiar que tiene que estar en contacto con el preso. Por tanto, uno no tiene la sensación, se ha dicho, inclusive, que se ha utilizado la disgregación como un elemento discriminatorio y punitivo, lo cual ya rompe efectivamente la letra y el espíritu de la ley general penitenciaria. Ni puede ser discriminatorio ni puede ser punitivo. No digo que en algún caso excepcional haya alguna posibilidad, pero la regla general es el principio de no discriminación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta otros factores que no son desdellables. La perspectiva de las familias en cuanto a la proximidad, en cuanto a la posibilidad de desplazamiento a los lugares donde está internada esa persona. En definitiva, creo que esta norma debe ser seriamente revisada. Y no cabe, porque otra vez causa asombro, la recalcitrancia, pero casi que así decimonónica, de estos políticos, entre comillas, que, por ejemplo, ante la sentencia que ha citado el profesor Lagas Abaster o ante la sentencia del caso Parot, pues ni más ni menos que han insultado gravemente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Políticos, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que están en su perfecto derecho para criticar, si es que sabe algo de derecho, la sentencia, pero que no puede hacer es llamar que es una sentencia indigna y, sobre todo, caer en el ridículo espantoso de sostener ante la comunidad internacional y ante los 17 jueces de la Gran Sala que son unos imbéciles que se han dejado convencer por un jurista español. O sea, uno contra 17 que les ha ido, como diría, un joven comiendo el coco y haciéndoles ver cuál era la resolución que había que poner. Eso, claro, causa indignación, por supuesto, en la comunidad jurídica internacional y en aquellos 17 que se habían aceptado y que dicen que estos españoles o han perdido la racionalidad o nunca la han tenido, porque realmente no se puede decir impunemente esas cosas. Y no se puede decir ya en el terreno estrictamente jurídico, impunemente, que una sentencia del Tribunal de Estrasburgo es una cuestión entre el Estado y el Tribunal. Oiga, usted es muy libre de entrar en el sistema, en cualquier sistema internacional, en el Tribunal Penal Internacional, en la ONU, en la Unión Europea, firmar un tratado contra la tortura, pero usted léaselo antes. Si resulta que no le gusta el tratado y no está dispuesto a cumplirlo, es usted muy libre de no firmarlo y se queda usted fuera. Pero si lo firma, pues tiene usted que saber que hay una norma de derecho internacional que además construyeron los insignes internacionalistas españoles del siglo XVIII de que los pactos deben ser cumplidos. Y los pactos, si se firman, deben ser cumplidos. Y es asombroso, jurídicamente, que se diga que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo no obligan a todos los Estados miembros que han aceptado las resoluciones de Estrasburgo. No solamente eso, sino que debemos dar ya, definitivamente, un paso más adelante y, homologándonos al sistema interamericano de la Corte Internacional de San José de Costa Rica, hacer obligatorias de cumplimiento inmediato las resoluciones de Estrasburgo. Y aquí se ha producido una decisión que espero que el Comité de Ministros, que es el encargado de velar por el cumplimiento de las resoluciones que dicta el Tribunal, tenga algo que decir sobre España. Cuando se dicta la primera sentencia de la pequeña sala sobre la doctrina paroza, sobre el caso Inés del Río, más propiamente llamado, esa resolución, lo dice textualmente, es de cumplimiento inmediato. Dice en el plazo más breve posible que lo cumpla el Gobierno español. Pues bien, el Gobierno español desconoció olímpicamente esa resolución y hasta que no se produce la resolución de la Gran Sala no procede a la escarcelación. Ya estaba jugando con fuegos y, desde luego, ante la sentencia de la Gran Sala, demora como algunos ilustres juristas pidieron, que en realidad había que interpretar, había que hacer una nueva liquidación de condena. Miren ustedes, los juristas son muy tramposos y a mí no me va a enseñar nadie que cuando se quiere se hacen trampas, pero no está bien que en el derecho se hagan trampas. No es correcto, es de mala educación. Y, por tanto, pues cumplan ustedes la sentencia en los términos en que está establecido. En caso contrario, bueno, pues damos un espectáculo lamentable ante la comunidad internacional que no creo que, bueno, tenga un reflejo o una opinión favorable de cuál es la posición que está siguiendo en este aspecto el Gobierno de España. Repito, hay una nueva realidad social, y con esto termino, y, por tanto, cualquier interpretación de la norma debe hacerse atemperando esa decisión a las nuevas circunstancias concurrentes y tratar de favorecerlas, de promoverlas, con objeto de constituir un instrumento de pacificación. Y así como decía al principio, y con esto termino, la búsqueda de la paz por el derecho, tenemos que decirle que el derecho nunca puede ser un obstáculo para la paz. Es Carricasco.